¿Puede la Patagonia producir hidrógeno a gran escala y a bajo costo? Esa es una de las preguntas que intentamos responder en el Encuentro Nacional de Hidrógeno 2030 en Bariloche. Un evento que reunió autoridades de Argentina y del mundo para la elaboración de una estrategia de producción de hidrógeno a nivel local y mundial. Por la constancia de los vientos, nuestra región se posiciona como un lugar privilegiado para la producción de esta energía limpia que además permitirá generar más fuentes de trabajo. El desafío es hacerle frente al cambio climático y promover el desarrollo sustentable para las futuras generaciones. De eso se trató este encuentro.